Lleno de amor intenso, mi corazón sin miedo, yo te lo doy entero para vivir el sueño. Pues justamente, usted acaba de escuchar un gran momento de lo que estará sucediendo ya pronto, podemos decir, en horas en el Teatro Modesta San Ginés. Yo tengo acá a María y a Andrew, dos de los protagonistas de la puesta en escena de Romeo y Julieta, pero en versión musical. Ellos serán justamente quienes llevarán y encabezarán el equipo de trabajo que estará justo sobre el escenario y nos van a contar los detalles, ya decíamos, en primera fila. A fila, ¿cómo están María? ¿Cómo están Andrew? Qué bueno tenerlos acá. Gracias, gracias. Vamos a estar comenzando entonces con los detalles de lo que estará sucediendo en esta puesta en escena de Romeo y Julieta. Una puesta universal que ustedes son los protagonistas. Primero, ¿cómo surge la idea? Surge la idea por nuestro director, se cuenta. Y pues es una historia de un amor prácticamente imposible, ¿no? Donde dos familias se odian y pues los hijos se enamoran. Buenísimo. Nos conocemos la historia de Romeo y Julieta, pero en esta ocasión está interpretada por estudiantes de la Escuela San Ginés. Gracias, San Ginés. Exactamente. Generalmente hacen puestas en escena, ¿sí? Sí, a lo que conocemos llevan 19 años ya en esta trayectoria, donde nuestro director o principalmente nuestros profesores, que son del colegio, nos hacen como que un casting donde nosotros tenemos que entrar y demostrar nuestro talento, nuestro potencial o que realmente somos especiales, como nos dicen. No sé, son especiales porque somos jóvenes que quieren llegar a ser algo más que solo jóvenes. Y que también impulsar a los demás jóvenes que quieran hacer este hermoso teatro, esta hermosa cultura, hermosa creación que se nos hace y que nuestros profesores nos dan el gusto y el placer de hacerlo. Buenísimo, María. Andrew, cuando hicieron los castings, ¿pensaste en algún momento que ibas a hacer Romeo o fuiste porque querías participar en la obra? Bueno, es mi segunda obra, te cuento, porque yo ya protagonicé una obra, entonces en esta fui con mucho más nerviosos, yo quería escalar, subir de puesta, digamoslo así, y pues quedé Romeo y ha sido una experiencia maravillosa para mí. Buenísimo, entonces, pero ustedes tienen dobles retos, tienen que actuar y además tienen que cantar. Hasta bailar. Cuéntenos, entonces, ¿cómo ha sido la preparación con el resto del elenco? Porque imagino que haya más estudiantes también en la escena. Somos 35 personas, más los directores, uff, somos un montón. En lo que primero comenzamos, primero escogiendo principalmente a los protagonistas, el primer acto, que verona el lugar donde nos vamos a conciliar, las familias, quiénes son Montesco, quiénes son los Capuleto. Y cómo cada personaje se tiene que ir adentrando al personaje, como mi, podría dar un claro ejemplo, como mi compañero Mercucio, el que hace que tiene que actuar como loco y lo hace increíble. Buenísimo. Andrew, ¿para ti qué ha sido lo más difícil y lo que más te ha gustado de toda esta puesta en escena? Lo más difícil yo creo que ha sido sincronizar bailes, sincronizar canto. Ha sido un trabajo, pero un trabajo increíblemente arduo, pero se ha logrado. Y además los chicos de nuestra casa de teatro, que se llama Los Atrapasueños, ellos han, poco a poco han ido amando la obra. Y ahora creo que vamos a echar de menos, ensayar todos los días como lo estábamos haciendo. Buenísimo. Lo que más has disfrutado, el fragmento que más te ha gustado, quizás la línea, que más te has sentido identificado de Romeo y Julieta en toda esta puesta en escena. Pues como entrega, ¿no? Como se entrega totalmente, incondicionalmente. Yo creo que eso es lo que me puedo comparar con Romeo. Buenísimo. Apasionado, Andrew. Entonces, María, ¿para ti qué ha sido lo más difícil y qué ha sido lo que más has disfrutado? Lo más difícil fue adaptarme a Julieta, porque en características no soy mucho, no como que Julieta era obediente, que una niña, esa señorita, y yo no la soy tanto. Pero me tuve que adaptar e incluso hasta volverme el personaje, aunque no estuviera actuando, tener que, no, yo, creerme que soy Julieta. Y volverme ese personaje creo que ha sido el reto más difícil. Y en grupo podría decir que coordinar o ver que esto saliera bien o, sobre todo, sí, la coordinación, que sería lo más difícil. Eso creo que sería. Lo que más te ha gustado, ¿qué repetirías? ¿Con qué te volverías a quedar? Con todo en sí, porque tanto las malas y las buenas experiencias te dejan algo. Y pues, ahora mis mismos compañeros estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer después del teatro? Ya no hay nada. Y era como que, no, se nos va a quedar un vacío, porque todo, después de clase era como que teatro, teatro, teatro. No pensábamos en nada más que terminar el colegio y ya teatro directamente. Buenísimo. Entonces, esa experiencia y justo de eso les quería preguntar a ambos. Ustedes llevan estudios y además están llevando ahora esta puesta en escena en conjunto. ¿Cuánta responsabilidad también para ustedes como estudiantes de salir bien, de tener todas las materias al día y además dedicarle tiempo a la actuación, al arte? O sea, hay que sacarse tiempo, ¿no? Es increíble la voluntad que puede haber cuando tú realmente quieres, ¿no? ¿Y ustedes se quieren dedicar ya cuando crezcan un poco más enteramente a la actuación? ¿Les ha cautivado esta puesta en escena? Sí. Sí. Definitivamente. Yo quiero vivir tocando escenarios. Exacto. Yo quiero vivir cantando, interpretando o simplemente brillando. Bueno, pues ya ustedes han escuchado. Estos son algunos de los detalles que vamos a poder escuchar justo en la puesta en escena de Romeo y Julieta, el musical. Son estudiantes de una unidad educativa que ahora usted podrá ver sobre escena en conjunto con el grupo teatral Atrapasueños. Ya lo explicaban sus dos protagonistas. Bien jovencitos ellos que ahora justo van a ser la invitación para que usted no se pierda dos puestas en escena. Tendrán dos funciones, así que no hay opción para perdérsela. ¿Cuál de los dos hace la invitación? Eh, ya. Les invitamos de 14 y 15, que son el día de mañana y el miércoles, a que disfruten de una bonita experiencia y sobre todo que nosotros les podamos brindar nuestro amor por lo que realmente estamos haciendo. También que serán de horarios de tres y media hasta las cinco y media y la otra función será dieciséis y media hasta las ocho y media. Dieciocho. Dieciocho y veinte. Buenísimo. Entonces, muchísimo tiempo sobre el escenario, pero me gustaría que dejaran un mensaje para los jóvenes, aquellos que aman el arte o que están descubriendo el camino, pero que todavía están estudiando y que no se deciden. ¿Qué le diría Andrew? ¿Qué le diría María? Yo les diría, chicos, que es difícil, es difícil, o sea, es difícil tomar la decisión de dedicarse a eso totalmente, pero los sueños sí se cumplen. Si en verdad quieres, lo vas a lograr. Buenísimo, María. ¿Qué le dirías? Le diría que amen lo que van a hacer y también que le entren a esto porque es una experiencia realmente muy agradable, hermosa, que la van a disfrutar sin duda, aunque haya días pesados en los que no, ya, cansador, no. Todavía queda como que los recuerdos de no importa lo cansados que estábamos, sino de la bonita experiencia que era estar con todos y, como dicen mis profesores, que volvernos todos una familia, porque el elenco, al final nos volvimos toda una familia, nos hablamos, nos queremos, hay ese amor, ese cariño y, sobre todo, también agradecer a mis profesores, que son los que nos han ayudado, y el invitado especial, que es Jorge Hidalgo, que es uno de nuestros directores, que nos está ayudando muchísimo en la creación de este teatro musical. Buenísimo, entonces, de despedirlos, han hablado de la escuela, han hablado de los profesores y en la casa. ¿Qué les dicen en la casa? No, por mi parte, están contentos, aunque por un tiempo se los oculté. Se los oculté porque tenían miedo de que me digan, no, dedicáteme a mejor al estudio, más al estudio, ese paciente. Pero ha llegado un punto en que ya les tuve que decir que estaba en esto y, pues, me siguieron y me apoyaron. Y mañana van a estar todos ahí, seguramente. Pasado. Pasado. María. A ver, por mi parte, no querían. Era como que no, tus estudios, que eso, que te van a perjudicar, que eso. Y al principio sí decidí, no, gracias, que prefiero mis estudios. Pero fue tanta la ilusión de querer estar aquí, de interpretar el personaje, que dije, no, le entro. Aunque me dijeran que no, le entré. Y aunque no saben lo bonito que me encanta o que realmente aprecio estar aquí, ellos igual eran como que me preguntaban, ah, ya cantaste o qué bonito cantas o cosas así. O al menos mi mamá, que no me dijo mucho, pero siempre sabe como que me apoya o que me lleva ya, ya hay que comprar esto o el otro. Buenísimo. Entonces, pues, también seguramente están acompañando ahí en primera fila. Ellos son María y Andrés, los protagonistas de Romeo y Julieta, el musical. La invitación es para 14 y 15 de este mes, es decir, casi en horas, en la Casa de Cultura Modesta San Ginés. Usted no se puede perder esta puesta en escena, protagonizada por niños de una unidad educativa, jovencitos, adolescentes que ponen voz, bailes, teatro sobre las tablas para que usted se lleva una grata experiencia justo con una obra universal. Nada más y nada menos que el amor de Romeo y Julieta, quien no conoce.